Hoy es jueves 5 de enero. En todo el mundo, el 8,5%, es decir, 277 millones de colaboradores, han sufrido violencia física y acoso en su vida laboral. Con respecto a la violencia y acosos sexuales, las mujeres jóvenes tienen el doble de probabilidades que los hombres jóvenes de sufrir este tipo de ataques en el trabajo. A nivel regional, América mostró la mayor prevalencia de la violencia psicológica y el acoso con 29,3%. Es momento de repensarlo todo. Desde cómo se produce, se consume y hasta cómo se trabaja o invierte. Por ello, el libro Empresas con triple impacto de Ecos ha invitado a 20 voces expertas para reflexionar sobre el valor de los pilares social, ambiental y financiero en los negocios. Con cerca de 30 organizaciones que transparentan sus estrategias de sostenibilidad, este espacio editorial es referente para incorporar buenas prácticas sostenibles en el sector privado. Ecuador cerró 2022 con un déficit fiscal de 1,7% en relación a su PIB, lo que implica uno cercano a los 1.700 millones de dólares, menor en 1,8 puntos porcentuales al de 2021 y en 6 puntos porcentuales al de 2020, resultado de mayor disciplina fiscal y del cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por primera vez en más de dos décadas, además de mantener perspectivas de crecimiento para 2023 de 3% según el FMI y de inflación de 1,4%, la más baja en América Latina. Préstamos vencidos de los segmentos de microcrédito productivo, pymes y educativo podrán refinanciarse de acuerdo a cada caso. La Junta de Política y Regulación Financiera informó que extenderá hasta el 31 de marzo de 2023 la aplicación de las medidas de alivio financiero emitidas en julio de 2022 como resultado de la Mesa de Diálogo Banca Pública. Aunque Water Positive no tiene una definición formal, se refiere a regresar más agua de la que se consume. También puede incluir varias estrategias, como compensar el exceso del uso de agua en áreas donde su escasez es un problema. Así, impulsadas en iniciativas como estas, cada vez más empresas están viendo las ventajas económicas y ambientales de adoptar los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.